El general de México, doctor Eduardo Liceaga, les da la más cordial bienvenida. A este aniversario, el número 70 de la Fundación de la Secretaría de Salud, Éxitos y Retos. Para dar inicio con este evento, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en el presidium. En representación de la Secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan López, nos acompaña el secretario del Consejo de Salubridad General, doctor Leobardo Ruiz Pérez, y quien preside esta ceremonia. Sé usted bienvenido. Nos acompaña también el rector de nuestra máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles. Asimismo, contamos con la presencia del exsecretario de Salud, doctor Jesús Cumate Rodríguez. También nos acompaña, también exsecretario de Salud, doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Nos acompaña también el director general de la Coordinación de Hospitales Federales de Referencia, doctor Francisco Navarro Reynoso. Nos acompaña también el director general adjunto médico de nuestra institución, el doctor César Atí Gutiérrez, también como anfitrión. De igual manera, nos acompaña el presidente del patronato de nuestra institución, licenciado Ramón Neme Sastré. Y para dar inicio a este evento, cedo el micrófono al doctor César Atíago Gutiérrez, quien nos dará su mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias, señor doctor Leobardo Ruiz Pérez, secretario del Consejo de Seguridad General y representante personal de la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud Federal, quien en este momento, por instrucciones del señor presidente, se encuentra cumpliendo otro tipo de funciones que todos ustedes saben. Distinguidos señores exsecretarios de Salud, Saludo con afecto de siempre al señor rector de la UNAM, el Puma Mayor. Al señor doctor Francisco Navarro y al licenciado Ramón Neme, gracias por acompañarnos, esta es su casa. Honorables invitados especiales, funcionarios, ex directores del Hospital General de México, a la representación sindical, a sus líderes y agremiados, los invito a que se sumen al Plan Nacional de Desarrollo encabezado por el señor presidente Enrique Peña Nieto para transformar al país en una sociedad de derechos con acceso efectivo a los servicios de salud con calidad y programas de prevención. Al voluntariado del Hospital General de México, señoras y señores. El motivo de esta reunión es celebrar el 70 aniversario de la Fundación de la Secretaría de Salud, sus éxitos y retos que tuvieron en voz de sus propios actores. ¿Por qué en el Hospital General de México? Primero, para estar reunidos como un gran equipo de salud en el Auditorio Abrán Ayala González, fundador de la gastroenterología en México, y porque este hospital lleva el nombre de su fundador, doctor Eduardo Lisiaga, inaugurado en el año de 1905. Hombre visionario, humano, innovador, sanitarista, el líder fuerte de aquella época. Su gran aportación es que el Hospital General de México fue pensador no solamente como una institución que prestara atención médica, sino también como un hospital-escuela, para que junto con él creciera otro de sus sueños, un nuevo edificio para la renovada Escuela de Medicina, así como la creación de la Escuela de Enfermería, como una profesión que atendiera a los pacientes del hospital, la cual fue inaugurada en el año de 1906. Aquí se fundaron las diferentes especialidades, las residencias médicas, los institutos nacionales de salud, en resumen, la cuna de la medicina moderna. La Secretaría de Salubridad y Asistencia proyectó la construcción de un centro médico nacional, representado por el Hospital General, donde al final fue para el Instituto Mexicano del Seguro Social. El 15 de octubre de 1943, mediante decreto presidencial, se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia con la función de la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad Pública. Ahora, el país requiere cambios estructurales para que su desarrollo sirva para llevar a México a su máximo potencial para que la población goce de plena salud. El Hospital General de México, con sus tres niveles de atención médica, con una política de cero rechazos, proporciona más de un millón de servicios médicos al año, con un proceso de fortalecimiento y renovación de su infraestructura hospitalaria y tecnológica, en su concepción de un hospital moderno, con un plan maestro de verticalización en sus edificios, destacando varias torres como trasplantes, cirugía genética, centro de desarrollo educativo y perfeccionamiento de las competencias médico-quirúrgicas, actualización y formación de profesores, con un desarrollo profesional activo con aprendizaje de lenguas extranjeras. El Centro de Medicina Física y Rehabilitación, de Cardio, Neumología y muchas otras especialidades que, por su trascendencia dentro de la Secretaría de Salud y para el país, puede ser el proyecto del sexenio. En el terreno de la prevención, contamos con programas de vacunación, tamiz neonatal, auditivo y metabólico, detección oportuna del cáncer, de enfermedades metabólicas, obesidad, etcétera, sólo como una muestra. Como hospital universitario, gracias por su presencia, el doctor Enrique Graue, de la Facultad de Medicina de la UNAM, educa a una parte muy importante de los alumnos de pregrado, de la carrera de médico cirujano, del posgrado, en maestrías, doctorados y cursos de alta especialidad, dirigido a médicos y enfermeras con sus propias instalaciones, en la investigación, la unidad de medicina experimental y el CECADET. Consideramos que uno de cada tres médicos mexicanos y extranjeros han escrito su propia historia en esta noble institución, donde tenemos trabajadores orgullosos, servicios de calidad y seguridad, coordinación de procesos que garanticen la atención médica de nuestra población, con actividades sociales, cooperando con víveres y grupos de médicos especialistas para ayudar a resolver en parte la tragedia que vive el país en varios estados de la República, entre ellos Guerrero. Señores funcionarios del Presidium, invitados especiales, y en general a todos ustedes, les agradezco su asistencia y compañía en esta memorable mañana. Deseo terminar con una frase del doctor Eduardo Lisiaga. La muerte nos despoja de riquezas, honores y vanidades, pero nos viste con nuestras propias obras. Y como un homenaje para la Secretaría de Salud, nos hemos permitido editar un video que vamos a proyectar que dure exactamente siete minutos. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? El antecedente más fehaciente de nuestro actual sistema de salud se remonta al año de 1833, cuando el entonces vicepresidente Valentín Gómez Farías emprendió un ambicioso proyecto que vendría a modernizar el sistema de salud pública de nuestro país. Con la creación del establecimiento de ciencias médicas y teniendo como primer director al Dr. Casimiro Lisiaga, se formó la carrera de médico cirujano con una carga de conocimientos de los más avanzados de la época. Pero las transformaciones en el sector salud han ido de la mano con los cambios políticos estructurales de nuestro país y los hechos históricos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX dieron forma a la medicina actual de México. Basta con recordar los experimentos en personas infectadas con rabia por parte de Melchor Ocampo en 1842 y que con base en un remedio popular logró combatir la enfermedad en ciertas zonas del país. En 1847 la Escuela de Medicina se preparó para la defensa del territorio nacional, donde se preparó durante la invasión de los Estados Unidos. En 1850 el Dr. Miguel Francisco Jiménez realizó la primera cesárea con una persona viva en México. En 1888 el Dr. Eduardo Lisiaga impulsa con éxito la vacuna antirrábica en todo el territorio nacional y en 1905 se inaugura el Hospital General de México. Fue hasta 1943, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, que se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia, dirigida por Gustavo Vaz, lo que vendría a modernizar el sector salud de México, tal y como lo comentó el Dr. Jesús Cumate Rodríguez. Con la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se comenzó una década de auge en el sector salud. También en 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Hospital Infantil de México. En 1944 nace el Instituto Nacional de Cardiología. En 1946 se crea el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Ya en la década de los 50 se erige el Instituto Nacional de Cancerología. El Issste nace en 1960 y cuatro años después lo hace el Instituto Nacional de Neurología. Con la creación de estos institutos surge la primera generación de reformas en salud, que en su momento trató de cubrir la demanda generada por el desarrollo industrial del país mediante el cuidado de la población obrera, que fueron atendidos en los institutos de seguridad social. Al final de la década de los 60, este modelo de salud comenzó a sufrir una crisis, ya que el costo de la atención se incrementó como resultado de un aumento en la demanda de los servicios por parte de la población que tenía prestaciones de universalidad. Finalmente, los institutos de salud no lograron la cobertura de los servicios en un gran número de familias de escasos recursos. Ya en los 70 se reinventa el sector salud y surge la segunda generación de reformas con la finalidad de crear un sistema nacional de salud. Al inicio de los 80, la Secretaría de Salubridad y Asistencia implementó el programa de atención a la salud para la población marginada en grandes urbes, que iba dirigido a zonas de miseria urbana. Desde su creación, la Secretaría de Salud ha tenido 18 secretarios, entre los que destacan el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, que dirigió la Secretaría de 1982 a 1988 y condujo la llamada reforma del cambio estructural, además de promover la descentralización de los servicios de salud en el país. Durante su gestión enfrentó la erupción del VIH en nuestro país, realizando los primeros programas de prevención, incluyendo el uso del condón. Finalmente, estableció rígidos controles por el ingreso de leche contaminada a México. Para 1988, el Dr. Jesús Kumate Rodríguez se convierte en el nuevo secretario de salud, cargo que llegaría a ocupar hasta 1994. Durante este periodo se impulsa el Programa Nacional de Vacunación Antipolio, así como las Semanas Nacionales de Vacunación y las Semanas Nacionales de Salud. Además, se instalaron 10 clínicas del dolor en diferentes estados del país, así como también 10 clínicas de displasia. Se presentó una red hospitalaria renovada, con la inauguración del Hospital Juárez y el Hospital Infantil, además de 80 adicionales en el territorio nacional. En 1994, se designa como Secretario de Salud a Juan Ramón de la Fuente, quien impulsa la Comisión de Arbitraje Médico y las Reformas a la Ley General de Salud, consolidando el esquema de descentralización de los servicios de salud del país. En 1999, deja el cargo y se convierte en el rector de la máxima casa de estudios del país, la UNAM. Al frente de la Secretaría de Salud, quedaría el licenciado José Antonio González Fernández, para concluir dichos proyectos. En el siguiente sexenio, es nombrado como Secretario de Salud el Dr. Julio Frank Mora, cargo que ocuparía del 2000 al 2006. Durante su gestión, se crea la Comisión Federal para la Detección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, que vendría a ser la primera agencia regulatoria de salud en México. Además, en 2004, se lleva a cabo la creación del Seguro Popular de Salud, haciéndose oficial el mismo año dentro del reglamento de la Ley General de Salud. En 2006, José Ángel Córdoba Villalobos llega a la Secretaría de Salud, cargo que ocuparía hasta el 2011. Durante su gestión, se recuerda el trabajo realizado en la crisis causada por el brote de gripe AH1N1. Tras la salida de Córdoba Villalobos de la Secretaría de Salud, Salomón Chertoripsky-Woldenberg ocuparía el cargo de 2011 a 2012, logrando concretar los proyectos del secretario saliente. Para el 2012, llega a la Secretaría la doctora Mercedes Juan López, siendo esta la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaría de Salud, con proyectos como lo es la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y la Diabetes, así como el Programa Nacional de Prevención y Atención de Adicciones y algunas otras acciones de salud, como ejes rectores de la calidad y seguridad hospitalaria, accesibilidad y portabilidad a los servicios de salud y el cambio de paradigma de la curación a la prevención. El Hospital General de México felicita a la Secretaría de Salud por estos 70 años en pro de la salud mexicana. Esto es un pequeño homenaje en un video a los 70 años de la Secretaría de Salud que el Hospital General de México lo otorga. Quisiera hacer patente en mi reconocimiento de la presencia del señor doctor Guillermo Soberón Acevedo, que a pesar de sus problemas personales está con nosotros, al que les pido un claro su aplauso. Gracias, doctora Tie. A continuación, también pedimos al doctor Guillermo Soberón Acevedo nos hable en relación a los aspectos relevantes de la salud en México. Doctor Eduardo Ruiz, representante de la Secretaría de Salud y seguidas personalidades de la mesa de la salud en México. La salud en México en los 70 años de existencia de la Secretaría de Salud. Bien se va afirmando el conocimiento de los múltiples factores que intervienen en la salud en sus amplios y variados aspectos, biológicos, económicos, sociales, políticos y sobre todo en las formas y medios para apreciar su nivel de impresoras, grupos poblacionales, comportamiento, ambiente, etcétera. Las formas y recursos para su preservación y recuperación hacen de ese campo uno de los de mayor interés para el ser humano, entre otras cosas, por el gran dinamismo que es inherente a su naturaleza, pues ocupa nuestra curiosidad de interés a través de toda nuestra existencia, independientemente de raza y condición social y proporciona ocupación y sustento a un mayor número de personas que cualquier área de la actividad humana. Vale la pena recordar que la salud de las personas y de las poblaciones depende de factores genéticos, del medio ambiente, del comportamiento humano y principalmente de la disponibilidad y la organización de los recursos para el cuidado de la salud que constituyen los sistemas de salud. Estos sistemas forman la respuesta social organizada frente a las variadas amenazas sobre la salud de los seres humanos. Hasta finales del siglo XIX, la atención curativa estuvo en manos, sobre todo, de instituciones privadas de beneficencia, muchas de ellas religiosas. No es sino hasta 1905, con la inauguración del Hospital General de México, que el Estado empieza a participar de manera decidida en la prestación de servicios personales de salud. Su participación en estas tareas se amplía con la creación de los servicios coordinados de salud en 1934, instrumento que permitió sumar los esfuerzos federales y estatales para la salud. Las actividades de salud pública en el siglo XIX fueron responsabilidad, primero del llamado Consejo Superior de Saludidad, desarrollado dentro del ámbito de la Secretaría de Gobernación, y a partir de 1917 del Departamento de Saludidad Pública. El Consejo Superior de Saludidad pasó a ser el Consejo de Saludidad General, que fue recogido en la Constitución de 1917. Existen claramente tres momentos revolucionarios en la historia del sistema mexicano de salud. En primer lugar, los cambios que se dan en 1943 con la integración de la Secretaría de Saludidad y Asistencia, con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, la primera de nuestras instituciones de seguridad social, así como con el establecimiento de las tres primeras instituciones que con el tiempo llegaron a ser institutos nacionales de salud. En segundo lugar, los cambios que se generaron en el sexenio 82-88, que permitieron, entre otras cosas, la incorporación del derecho a la protección de la salud a la Constitución Mexicana, la emisión de la Ley General de Salud, las leyes estatales de salud y sus reglamentos, el cambio del nombre de la Secretaría de Salud y Asistencia al de la Secretaría de Salud, aunque conservando sus siglas, la instrumentación de cinco estrategias macro, la descentralización, la sectorización, la coordinación intersectorial de los servicios de salud para la población no asegurada, la modernización de la Secretaría de Salud y la participación comunitaria. Cinco estrategias micro constituidas por la revisión y, en su caso, modificación del financiamiento de los servicios de salud, la formación de recursos humanos para la salud, la investigación en salud, la formación en salud y los insumos para la salud y, en tercer lugar, aquellos cambios más actuales que culminan en 2003 con la creación del Seguro Popular de Salud. Esta gesta se completa con la creación del Hospital Infantil de México, Ferico Gómez, en 1943, del Instituto Nacional de Cardiología, de Ignacio Chávez, en 1944, y del Hospital de Enfermedades de la Nutrición, en 1949, en 1946, perdón, que en 1980 derivó en el Instituto de la Ciudad de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En las seis décadas desde entonces transcurridas, otros diez institutos habrían de sumarse a estos tres primeros. Cancerología, en 1954, Neurología y Neurosología, Manuel Velasco Suárez, en 1964, Psiquiatría Ramón de la Fuente, en 1979, Enfermedades Respiratorias y Patelel Coacío Villegas, en 1982, Pediatría, en 1983, Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, en 1983, Salud Pública, en 1987, Medicina Genómica, en 2004, Rehabilitación, en 2005, y Geriatría, en 2008. Los Institutos Nacionales de Salud tienen tres funciones primordiales, la atención médica especializada, es decir, la atención de tercer nivel, la investigación científica en salud, la biomédica, la clínica, y la salud pública, incluyendo la investigación en servicios, sistemas, y políticas de salud, y la enseñanza de posgrado, sea la formación de especialistas, sea la de formación de maestros y doctores en ciencias. El sector también cuenta con importantes instituciones creadas a fines del siglo pasado, entre ellas, la Comisión Encargada de la Regulación y Control Sanitario de Productos y Servicios, COFEPRIS. En 1996, se creó una Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con la MED, para servir de apoyo a los usuarios de servicios médicos, y resolver inconformidades. También se cuenta con una organización no gubernamental, especializada, la Fundación Mexicana para la Salud, la cual es una institución privada de carácter filantrópico, creada en 1985, por cien empresarios mexicanos motivados por cual llevar a la solución de problemas sociales. Esta organización ha hecho contribuciones importantes al sector en los campos de investigación, de desarrollo de recursos humanos, administración de proyectos, estímulo a la investigación, en estudios específicos y consultorios. Entre sus muchas aportaciones, se encuentra el estudio de Economía y Salud, conducido por el doctor Julio Frenk, que marcó el camino para una de las reformas más importantes de los últimos años, la protección financiera de las familias a través del sistema de protección social en salud y su brazo ejecutivo, el Seguro Popular. En el campo de los organismos de salud, recientemente, en el año 2012, se dio un paso novedoso, pues fue creado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Issste, un consejo asesor científico y médico, cuya misión es contribuir al mejoramiento de los servicios de salud de dicho instituto, mediante la participación en el seno del cuerpo colegiado de representantes de instituciones relacionadas con la salud, de científicos y académicos y de funcionarios del propio Issste. Al comienzo del siglo XIX, la Secretaría de Salud pasó a ser administrada en el marco de un gobierno auspiciado por un partido político que había sido de oposición. Se efectuó así un cambio importante en los altos niveles de su estructura orgánica, se creó la Subsecretaría de Innovación y Calidad, otra unidad que se le conformó fue la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud. También se estableció una Subsecretaría de Coordinación con el Poder Legislativo, unidad que tuvo corta duración. A la Oficialía Mayor se le cambió el nombre por el de Subsecretaría de Administración y Finanzas. Algunas unidades de nivel de dirección general adoptaron otras unidades como direcciones reales adjuntas. Al iniciar la administración del año 2000, se dio importancia relevante a un vasto programa de promoción de calidad en la atención que recibió el nombre de Cruzada Nacional por la Calidad, la cual hizo énfasis en la motivación de los prestadores de servicios para la creación de actitudes personales positivas, o sea, la atención con calidez. La Secretaría de Salud ha tenido que enfrentar el repunte de algunas enfermedades como el dengue, el paludismo, la tuberculosis, esta última muy relacionada con las condiciones de los enfermos por VIH-Sida. En los esfuerzos por prevenir la diseminación de esta enfermedad, la Secretaría de Salud debió vencer la resistencia de grupos que por razones ideológicas rechazan los recursos y algunos métodos para prevenir su tratamiento. Lo mismo sucede con los procedimientos para que la población pueda optar libremente por la planificación familiar. Es meritorio que esta dependencia de la Secretaría de Salud pudiera salvar obstáculos resgrimidos por grupos sociales muy poderosos. Fue elaborado un nuevo modelo integrado de atención a la salud, MIDAS, que fue utilizado para elaborar un plan rector de infraestructura. En el documento descriptivo se plantean algunos cambios de criterios para la integración de unidades, modificando el modelo de atención que se venía manejando. Se propuso dejar de llamar población abierta a la no atendida por la seguridad social, como se acostumbraba, para ahora llamarla socialmente protegida. Posteriormente, el modelo fue acrustado y recibió el nombre de modelo de atención integral a la salud. El MIDAS constituía también una plataforma técnica para formular un plano regulador de infraestructura que especificaba el lugar y dimensiones de cada unidad de salud y que se decidiera construir. A este esquema se añadió una medida denominada certificado de necesidades, mediante el cual los servicios estatales debían de justificar la construcción de un servicio mediante la presentación de información básica para diseñar y construir una nueva unidad de salud. Entre las unidades comprendidas en el MIDAS se incluyeron las siguientes, hospitales regionales de alta especialidad, unidades de atención hospitalaria, unidad comunitaria de salud, unidad de salud pública, unidad de apoyo comunitario y unidades de especialidades médicas ambulatorias. Estas últimas, llamadas UNEMES, figuran como unidades de atención de primer nivel que pueden estar especializadas en los siguientes campos, cirugía ambulatoria, hemodiálisis, oncología, rehabilitación, sida, salud mental, adicciones, sobrepeso, riesgo cardiovascular y diámetros. Pueden contar con imaginología y laboratorio. Reciben nombres derivados de su especialidad. Son varios los que se listan. El Sistema de Protección Social en Salud. El 17 de marzo del año 2003, el Cuerpo Legislativo aprobó una iniciativa destinada a garantizar el acceso a servicios de salud de la población no protegida por la seguridad social. La iniciativa federal fue aprobada por todos los partidos y se denominó Sistema de Protección Social en Salud que creó como su brazo ejecutivo el Seguro Popular. Consiste en un servicio prepagado por las familias beneficiadas conforme a un tabulador basado en percentiles de ingreso, aplicando una escala logarítmica para una mayor equidad del sistema. La operación se basa en una compra de servicios desde la federación a los estados, quienes son los que proporcionan atenciones y los medicamentos. Las personas son incorporadas mediante inscripción y credencialización. En el reglamento de operación publicado por la Secretaría de Salud en junio del mismo año de la aprobación del seguro, se estableció que el programa de Seguro Popular de Salud es un instrumento que permite llevar a la práctica lo establecido en el Programa Nacional de Salud 2001-2006 para brindar protección financiera a los mexicanos ofreciendo una opción con criterios de aseguramiento público en materia de salud a familias y ciudadanos que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social. Los objetivos del sistema se enunciaron, y ya no me detengo por razones de tiempo enlumbrarlos, el Programa del Sistema de Protección Social de la Salud es cubierto mediante un subsidio federal proveniente de recursos fiscales que complementa los recursos que las entidades federativas reciben de la federación vía ramos 12 y 33 destinados a la prestación de servicios médicos así como las cuotas que los beneficiarios se aportan por conceptos de afiliación. Para la gestión y presentación de los servicios se crearon los regímenes estatales de protección en salud correspondiendo a los sistemas ya existentes. Cabe señalar que constantemente se procura ampliar los beneficios para el año 2012 el número de intervenciones había ascendido a 284. En el lapso transcurrido se han afiliado a este sistema más de 53 millones de personas y en el mes de mayo del año 2011 se alcanzó la cobertura universal voluntaria. Varios conceptos de este mismo programa pueden constituir pasos de trascendencia para la instrumentación de la universalidad. Recientemente ha habido dos modificaciones operativas. una consistente en el cambio de registro de usuarios pasando a ser de persona por persona en lugar de familia como se hacía inicialmente y otra fue el establecimiento de la portabilidad de derechos gracias al convenio de portabilidad 32 por 32 que garantiza el acceso de todo afiliado a los servicios de cualquier entidad federativa. Otros hechos relevantes. el 11 de abril de 2009 el país se vio amenazado por el virus H1N1 de alta contagiosidad que pronto se distribuyó en todo el país aunque las entidades más afectadas fueron del Distrito Federal Estado de México Nuevo León y San Luis Potosí pronto se advirtió que el sistema enfrentaba una emergencia sanitaria enfrentaba una emergencia sanitaria la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta a grado 6 la epidemia afectaba principalmente a adultos jóvenes el 70% entre las edades 20 a 54 años en total se registraron 1.295 defunciones de 75.538 casos la Secretaría de Salud reaccionó con diferentes medidas sobre todo de carácter preventivo como fueron la amplia información a la población la distribución de tapabocas el cierre de las escuelas seguido de otros centros de reunión así como la suspensión de eventos de carácter masivo en el rubro de control de enfermedades han destacado las campañas permanentes contra el dengue y el parodismo con disminución de casos así como las tareas en las áreas donde han sido endémicas se ha mantenido el control de oncocercosis iniciándose en 2009 tres años de vigilancia epidemiológica en administración de tratamientos específicos se ha registrado una significativa disminución de los casos de enfermedad de Chagas a partir del año 2008 desde 1986 el programa ampliado de vacunación arrancó con la aplicación de seis vacunas sarampión tétanos tosferina BCG poliomielitis y dipteria hoy se cuenta con 13 inmunógenos poliomielitis dipteria tos convulsiva tétanos hemorfilos influenza B hepatitis B poliomielitis sarampión rubiola paperas influenza enfermedades por neumococo y rabia gracias a las semanas nacionales de vacunación se han alcanzado coberturas superiores al 95% en menores de cuatro años se ha iniciado asimismo la vacunación contra el virus del papiloma humano y la aplicación de vacunas contra el rotavirus a todos los niños menores de seis meses hospitales de alta especialidad en febrero del año 2002 se inició la construcción de una serie de hospitales de alta especialidad distribuidos estratégicamente en el país primero en Coyotepec Oaxaca luego el de León Guadalajuato han seguido los de Mérida Yucatán Tapachula el centro regional de alta especialidad de Chiapas con dos unidades en la capital del estado y otro y además en Ciudad Victoria Tamaulipas y otros dos más en Estapalupa y Zumpango se ha puesto en práctica un sistema denominado PPS que consiste en otorgar un contrato a una empresa no sólo para la edificación y equipamiento sino también para el financiamiento y la gestión de los servicios de apoyo el primer hospital concesionado de México mediante este mecanismo fue el de León Guanajuato también se realizaron obras de ampliación en el hospital Juárez la torre de cirugía ambulatoria del hospital Juárez del centro histórico de la Ciudad de México la remodelación integral y construcción de nuevas torres en el hospital general de México y en el hospital general Gia González reconstrucción y remodelación total del hospital de la mujer y del hospital homeopático en donde se dará cabida a investigación y atención con medidas complementarias a ellas se agregó la remodelación y adecuación del Instituto Nacional de Mirología terminado en 2008 la Comisión Nacional de Bioética desde que Van R. Potter biólogo molecular norteamericano introdujo el término bioética para superar el anteriormente usado de ética médica significando así una concepción globalizadora que incumbe a todo lo que significa vida el enfoque de la disciplina se ha ido ajustando para ser ahora una referencia indispensable en el cuidado de la salud la Secretaría de Salud decidió en 2007 fortalecer la Comisión Nacional de Bioética que encuentra su precedente en una comisión creada en el ámbito del Consejo de Servir a General en 1992 y a la cual se le dio en 2007 el estatus jurídico de órgano desconcentrado que tiene la misión de implantar en México una cultura de la aplicación de la bioética en el cuidado de la salud de los mexicanos para ello se vale de la capacitación de trabajadores y usuarios de los servicios de salud la creación de comisiones estatales de bioética en cada entidad federativa y la incorporación de comités de ética y investigación y hospitalarios de bioética en las instituciones de salud de tercer nivel sin perjuicio de que la problemática en bioética que afecta el primero y segundo nivel de atención sea apoyada en las primeras en los cerca de seis años transcurridos desde que se inició este esfuerzo ya se han alcanzado más de la mitad de las metas propuestas después sigue un enunciado de los recursos que han conseguido poder se han podido ir allegando al sistema recursos físicos equipamientos personal etcétera pero que ya no leeré por razones de tiempo termino refiriéndome hacia el futuro la universidad en la universalidad en salud todos los estudios recientes en torno al sistema de salud en México han conducido a la conclusión de que existen factores nocivos y algunos rezagos que constituyen serias barreras para su eficacia social entre las inequidades e insuficiencias que se han generado en el desarrollo del sistema destacan los siguientes a la segmentación institucional cuya consecuencia es la atención separada de grupos de población de la duplicación de sistemas y gastos administrativos c el rezago de las estructuras para atender los cambios epidemiológicos y demográficos y de la inequitativa distribución geográfica de los recursos y las inquietantes y diferencias en calidad f la desbalanceada disponibilidad de recursos humanos profesionales y g la que los crecientes costos de la demanda y los precios de los insumos para resolver los problemas y rezagos se ha llegado a la conclusión de que se requiere un esfuerzo concentrado para alcanzar la universalidad de salud como expresión de uno de los derechos humanos fundamentales colofón en nuestra época se ha manifestado como muy necesario avanzar hacia la universalidad tanto para hacer efectivo el derecho a la salud como para eliminar desigualdades y homogenizar la calidad esta empresa sin lugar a dudas parece muy difícil de iniciar y consolidar pero debemos recordar la capacidad que ha tenido la sociedad mexicana para emprender reformas que han conducido al mejoramiento continuo de la atención a la salud para todos los ciudadanos además debemos recordar que como parte de su naturaleza en todos sistemas de salud y el mexicano no parece ser excepción se encuentra implícito y firme el deber de buscar en forma constante su propio perfeccionamiento muchas gracias 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 doctor soberón acevedo y a continuación la intervención del doctor jesús comate rodríguez acerca de las reformas al sistema nacional de salud serán presentadas por el doctor césar atí gutiérrez doctor atí doctor jesús comate rodríguez es una distinción para mí poderle leer su discurso para este evento reformas al sistema nacional de salud la evolución de las actividades vitales desde 1929 hasta el 2000 registran una base sin interrupción aumento además del doble de la esperanza de vida y la disminución en las tasas de mortalidad neonatal post neonatal infantil preescolar escolar y en la edad productiva en el siglo XX en México comienza en plena paz porfiriana la segunda la seguridad pública conseguida mediante la mano dura del cuerpo de rurales en el campo y la policía en las áreas urbanas con el envío de activistas de las tinajas de San Juan de Ulúa en materia de salud hay luz y sombras en el año de 1902 se funda la oficina sanitaria panamericana en Washington con México entre los cinco países iniciadores en 1905 se funda el hospital general de México un oso comio a base de pabellones a semejanza del hospital de Berlín fue iniciativa de Eduardo Lisiaga a la sazón presidente del consejo superior de salubridad quien había introducido medidas elementales de salud pública en marcados y cenamientos ambientales la disponibilidad de agua potable era muy limitada el drenaje insuficiente o ausente sin control sanitario de bebidas y alimentos daban como resultado tasas elevadísimas de mortalidad infantil preescolar y materna alrededor de los años de 1900 nacieron mexicanos que graduados en médicos en los años 20 por una afortunada combinación de esplendida idoneidad profesional y longevidad entre ellos octogenarios influyeron decisivamente en la salud de los mexicanos transformaron la medicina nacional más allá de su vida profesional activa hasta finales del presente siglo ellos fueron Manuel Martínez Báez Gustavo Báez Aquilino Villanueva Ignacio Chávez Federico Gómez Salvador Subirán Miguel Bustamante Abraham Ayala González Raúl Furnier Arturo Rosenblú según el tenor de los tiempos la mayoría hizo estudios de posgrado y realizó estancias en Francia las excepciones fueron Federico Gómez en San Luis Missouri Salvador Subirán en Boston Harbor y Miguel Bustamante en John Hopkins todos accedieron por sobrados méritos personales a puestos directivos de la cátedra las escuelas facultades de medicina o la UNAM y en los tres casos fueron titulares del departamento de salubridad o de la Secretaría de Salubridad y Asistencia fueron directores de la facultad de medicina Chávez Bás y Furnier subsecretarios de salud Martínez Báez y Bustamante secretarios Bás y Subirán Villanueva jefe del departamento de salubridad fundador de institutos Gómez Chávez y Subirán directores del hospital general de México Chávez Furnier Bustamante fungió como secretario general de la organización en 1910 se funda la Cruz Roja Mexicana y para celebrar el centenario de la independencia se inaugura la Universidad Nacional heredera de la Pontífice y Clausura por Gómez Farías en el año de 1833 Gustavo Bás alumno de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional en 1913 se une al grupo revolucionario de Emiliano Zapata y en 1914 habilitado como mayor de edad general zapatista y gobernador del Estado de México su gestión es muy satisfactoria y ante los desacuerdos de la revolución triunfante en la Convención de Aguascalientes decide reiniciar los estudios de medicina conoce Ignacio Chávez con quien formaría un grupo responsable de la orientación y modernación de la medicina en México desde 1920 hasta fines de este siglo en la Constitución de 1917 introduce un departamento de salubridad autónomo con nivel de gabinete aunque los recursos son muy limitados el tratado de Toloyuca en 1914 extinguió al ejército federal con todos sus servicios intendencia colegio militar ingenieros y sanidad militar hizo necesario crear una escuela médico militar en 1916 y la reapertura del colegio militar resulta sorprendente que ante el enorme gasto militar la salud haya mantenido la continuidad de las campañas de vacunación contra la viruela la rabia y la producción de sueros antitóxicos se fundara la escuela de higiene en el año de 1922 y se opera la pausterización de la leche la campaña antipalúdica y fuera obligatorio el certificado de salud prenuptial en 1936 se crea el servicio social de pasantes de medicina para prestar servicios asistenciales durante seis meses en poblaciones menores de mil habitantes así como recoger todos los datos de la localidad BAS completó los servicios hospitalarios con la creación de las residencias hospitalarias entonces llamadas internos inicialmente en el hospital general de México en julio de 1942 seguidas por el hospital central militar en noviembre de 1942 y por el hospital infantil de México en abril de 1943 y después en todos los hospitales los más de ocho mil residentes actuales son testimonio de la visión necesidad y bondad del sistema la vinculación universitaria el intercambio interinstitucional o internacional son agregados necesarios útiles que han mejorado su trabajo la iniciativa fue a SAS afortunada del hospital infantil de México en 1943 el instituto nacional de cardiología en 44 el de la enfermedad de nutrición en 46 siguieron otros nuevos institutos y tres hospitales generales en el distrito federal y en Cuernavaca en las instituciones se ofrecen servicios asistenciales de tercer nivel las residencias médicas y quirúrgicas de todas las especialidades y casi la mitad de las investigaciones médicas y biomédicas realizadas en México Ignacio Chávez figura médica más relevante de la medicina de México médico universal cardiólogo eminente maestro insigne distinguido investigador fue creador de instituciones rector de dos universidades director de la facultad de medicina de la UNAM director del hospital general de México creador del instituto nacional de cardiología y miembro fundador del colegio nacional en un puesto comparativamente secundario en 1930 sentó las bases operativas de los servicios pediátricos modernos propuso que se incluyera la cátedra de la pediatría en la carrera de medicina que se transformaron los centros a dispensarios pediáticos en centros de atención nutricional que se iniciaron cursos de capacitación en cuidado de los niños a las enfermedades de todos los niveles como director de la facultad de medicina de la UNAM en escaso ocho meses adecuó y modernizó los laboratorios las materias básicas y las aulas y fundió nuevos bríos académicos en su trabajo en el hospital general de México donde con Aquilino Villanueva y Abrana Yala González inició las especialidades en México con la consiguiente mejoría del nivel extensional en México durante ese periodo su nombramiento como director del hospital general de México fue muy afortunado creó la carrera de médico hospital en base a méritos exámenes y oposiciones tal sistema persista la fecha contribuyó a recibir generosamente a los intelectuales españoles en 1939 algunos de ellos como costeros o molinos y después Méndez los siguieron al Instituto Nacional de Cardiología su obra mundialmente conocida en el Instituto Nacional de Cardiología el primero en su género en el mundo desde su fundación en 1944 han seguido más de 20 en diversos países fue la primera institución en México donde se conjuntaron desde su inicio la asistencia la enseñanza y la investigación al más alto nivel de esa época la influencia de Ignacio Chávez en la salud pública de México fue enorme se expresó tanto en la mejoría de la calidad asistencial a través de la cátedra de sus conferencias y visitas a toda la República después en el instituto donde inició la campaña nacional contra la fiebre reumática vigente en nuestros días y la puesta en práctica de sus propuestas sobre la asistencia médica Manuel Martínez Báez médico humanista pastoriano en espíritu y acción parasitólogo fue médico militar en sus inicios con marcado interés y sensibilidad social que donde participan todas las acciones trascendentes de la política sanitaria primer director y fundador del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales en 1939 representante en México para la UNESCO fundador del CREFAL en Páscuaro autor de un texto de parasitología usado en la UNAM investigador en el concercosis desmitificó las mal llamadas enfermedades tropicales miembro del comité técnico de la campaña de recación del paludimo y fungió como subsecretario de Salubridad siempre en servicio del mejoramiento de México la epidemiología de aquella época diarrea cienteritis influencia paludismo tosferina viruela disentería enfermedades de la infancia tuberculosis y sarampión era preciso atender con urgencia aquellas causas de mortalidad prevenibles o atenuales la viruela el paludismo y la tuberculosis no había vacunas contra la tosferina y el sarampión y en las principales diarreas y las neumonías eran subsidiares del saneamiento ambiental nutrición y condiciones de la vivienda cuyo mejoramiento requería inversiones de una magnitud no asequible en este tiempo el personal del departamento de salubridad de los servicios coordinados de salud en los estados de la dirección de salud escolar de la secretaria de educación y de sanidad militar llevó al cabo las acciones prescritas en su tiempo para lograr los objetivos de reducir tasas de mortalidad inaceptables en 1930 la infraestructura sanitaria de los servicios municipales no podía ser más inadecuada agua potable en menos del 30% de las ciudades red de alcantarillados en menor proporción leche solo pausterizada en las grandes capitales analfabetismo mayor del 60% y desnutrición importante en niños amén de parasitosis intestinales varias en más del 80% en la población escolar así apareció la generación intermedia las acciones directas de la generación de 1900 comprende un tercio del siglo de manera indirecta o directa los superestilos en puestos directivos la prolongan en el último tercio del siglo XX sus discípulos sucesores toman el relevo de la política sanitaria en todas las instituciones del sector salud sin que haya un yato en la continuidad algo que había mucho y bien sobre la sabiduría política de los protagonistas que supieron convencer a los ejecutivos de su necesidad y conveniencia Bernardo Sepúlveda en 1912 a 1985 médico internista organizador de instituciones coordinador de grupos de investigación multidisciplinario elevó el nivel institucional académico del Instituto Mexicano del Seguro Social sentó las bases para la organización y funcionamiento del Centro Médico Nacional del IMSS y participó en la formación de recursos humanos en salud desde el nivel intermedio de la Conalep Mario Salazar Mayen médico de talento excepcional si bien se le recuerda como fundador de la alergia y genética en México fue asesor de la Secretaría de Álvarez Amésquita y orientó en muchas de sus decisiones como la campaña de erradicación del pinto en la cuenca del Balsas la producción de vacunas y producciones de biológicos la fundación del registro de anatomía patológica y el Instituto de Virología investigó la quimioterapia de la oncocercosis y fundó la unidad de alergia e inmunología del Hospital General de México Manuel Velasco Suárez neurocirujano fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía impulsor de las campañas nacionales contra la ciscosis y la epilepsia el IMSS apoyó la operación logística de insumos de administración de información y educación continua el sistema desde su inicio ha sido un éxito es el mayor de aproximadamente la declaración de alma alta en 1978 sus servicios tienen la mejor relación costa-efectividad y la cobertura permanece dura y eficiente a continuación siguen los contemporáneos los últimos 30 años del siglo XX se inician con un descenso importante de la mortalidad de los menores de cinco años en 1974 empieza el programa nacional de vacunación emergen en los primeros lugares como causa de mortalidad las enfermedades de la civilización hipertensión diabetes infarto del miocardio y accidentes cerebrovasculares una campaña nacional de vacunación antiserampión reduce su morbilidad en 90% se realiza el primer congreso nacional de acciones y se edita el primer atlas de la salud se fundan más de 20 escuelas de medicina en todo el país los alumnos de nuevo ingreso en la facultad de medicina de la unán sobrepasa los 5 mil aumenta la producción de vacunas y biológicos se crea la cartilla nacional de vacunación las enfermedades prevenibles por vacunación no disminuyen sus tasas de ataque y la endemia palúdica tiene repuntes importantes la reducción drástica de la mortalidad materna el programa actual de la planificación familiar la creación del consejo nacional de certificación en la especialidad y la realización del congreso internacional de ginecologistia en 1976 son algunas de sus contribuciones ramón de la fuente muñiz 1921 2005 psiquiatra sienta las bases modernas de la atención a los enfermos mentales maestro de mil de los mil 500 psiquiatras activos en méxico funda la unidad de psicología médica en la facultad de medicina de la unam autor de un libro de texto que es referencia clásica en la materia con más de 20 reedicciones creador y primer director del instituto mexicano de psiquiatría en 1982 y de la rebusta de salud mental presidente del congreso internacional de psiquiatría en méxico cuando se denuncia el internamiento de disidentes políticos en hospitales para enfermos mentales guillermo soberón 1925 en 1981 después de dos cuatro años como rector de la unam guillermo soberón recibe el encargo de realizar un análisis de las instituciones del sector salud y presentar alternativas para su mejor organización con miras al sexenio que se inicia en diciembre de 1982 al ser nombrado secretario de salubridad y asistencia pone en práctica acciones y programas que transforman al sector en base a cinco directrices sectorización modernización descentralización coordinación intersectorial y participación comunitaria el titular de la secretaria de salud y asistencia pasa a ser presidente de la junta directiva del iste y miembro del consejo técnico del ims la secretaria de salud y asistencia es cabeza del sector y preside el consejo de salud y asistencia de la presidencia de la república se crea el subsector de los institutos nacionales de salud que agrupa las instituciones descentralizadas hospital infantil de méxico cardiología nutrición cancerología neurología instituto mexicano de psiquiatría a los que se agrega el instituto nacional de enfermedades respiratorias institutos nacionales de pediatría y perimetología y se atiende y se añade el instituto nacional de salud pública en la ciudad de cuernabaca la coordinación intersectorial resulta indispensable dado que en todos los asuntos sustantivos de la salud intervienen de manera decisiva otros sectores como el educativo cultural el de asistencia social el económico el nutricional el habitacional el de comunicaciones y transporte por lo cual se formó el gabinete de salud con un secretariado técnico y la participación de varios secretarios de estado acorde a la declaración de alma alta en 1978 salud para todos en el año 2000 se promovió la participación ciudadana a base de un voluntariado nacional en todos los niveles una organización existente los informadores voluntarios de la campaña de paludismo sirvió de antecedente que tuvo expresión nacional en los voluntarios de los días nacionales de vacunación la gestión de soberano marca un parteaguas en la historia de la salud pública de méxico sobre las líneas estratégicas puso al día la legislación y en 1983 la inclusión en el artículo cuarto de la constitución de la garantía social del derecho a la protección de la salud al igual que la educación y la planificación familiar determinan que el estado tiene la responsabilidad de proveer lo necesario para dar a este derecho una efectividad creciente con la promulgación de la ley general de salud en el año de 1994 el decreto para crear el consejo nacional contra las adicciones en 1985 el mismo año la reglamentación para el uso de sangre con la prohibición de su comercialización y la obligatoriedad de pruebas serológicas del bh en 1988 en 1988 se hereditó la farmacopea mexicana soberón creó el instituto nacional de salud pública en cuernabaca morelos formado por las escuelas de salud pública el centro de investigaciones de salud y el centro de investigaciones de enfermedades infecciosas durante su administración se obtuvo un préstamo del banco internacional para la construcción de hospitales cinco de ellos en el área metropolitana del estado de méxico y en otras entidades de la república en mayo de 1985 se aceptó el compromiso panamericano de interrumpir la circulación del polivirus salvajes al término de 1990 se iniciaron los días nacionales de vacunación bianuales en los que se aplicaron de 10 a 11 millones de dosis de vacuna en más de 80 mil puestos de vacunación con el concurso de 350 mil personas del sector salud y 300 mil voluntarios se dispuso de una red fría operativa vigilancia de parálisis flasies y toma de muestras con estudio de laboratorios en 1984 se puso en marcha el programa nacional para el control de las enfermedades diarreicas con base en la promoción capacitación y distribución gratuita de los sobres con sales hidratantes según la fórmula de la OMS la declinación de la mortalidad por diarreas en niños menores de 5 años bajó de 26 mil 600 a 15 mil se asistió a un repunte epidémico de paludismo en 1983 a 85 que se controló en base a rociadas puntuales en los estados hiperdinámicos del litoral del océano pacífico y se instaló en Tapachula Chiapas el centro de investigación en paludismo en colaboración con la OPS y el estado de Chiapas desde los sismos en el Valle de México en septiembre del 85 se procedió a recuperar la red hospitalaria de México con la reconstrucción y reorganización del Hospital General de México del Hospital Juárez prácticamente destruidos y varios del Seguro Social en este año se iniciaron labores de la Fundación Mexicana para la Salud por la iniciativa de Soberón que agrupa así en nombres de la iniciativa privada industriales banqueros artistas inversionistas directores de empresas con objeto de contribuir en áreas y proyectos estratégicos del sector salud la sede en el Distrito Federal se ha enriquecido con otras en Guadalajara Hermosillo Monterrey Puebla y Mérito para terminar la última década del siglo XX en las últimas tres administraciones desde 1982 a partir de la administración perdón de 1982 a 1988 se han mantenido las políticas de salud de Soberón la continuidad de la atención primaria de la salud en sus ocho servicios mínimos no ha tenido interrupción en la educación sobre los problemas de salud y los métodos para controlados y preventivos se pusieron en marcha y siguen vigentes las acciones para informar y capacitar a las madres en asuntos como diarreas neumonías alimentación planificación familiar a los adultos sobre sida planificación familiar diabetes hipertensión cáncer tibicuterino y adicciones entre otros la atención materna infantil y la aplicación familiar han estado ante las prioridades de las pasadas administraciones y la capacitación de parteras tradicionales los hospitales amigos del niño y de la madre la disponibilidad gratuita de insumos en planificación familiar y le incrementan los métodos efectivos para controlar la fertilidad ligadura tubaria dispositivos intratuninos y promoción de la lactancia materna la inmunización ha sido objeto de la atención especial desde 1986 y la cumbre mundial a favor de la infancia en 1990 la circulación del polivirus salvaje se suspendió en octubre de 1990 y el último cápsula de difteria ocurrió en 1991 y es probable que se elimine el sarampión en el año 2000 la tosferina el tétanos del adulto y el neonato en 1999 están en los niveles más bajos de la historia de México la incorporación de la vacuna conjugada de la influenza la aplicación de la vacuna viral triple y la inclusión de la vacuna del VHV es la actualización del programa ampliado de inmunizaciones de la OMS la consecuencia de vacunación universal más del 90% de cobertura en menores de cinco años en el año del 92 y se ha incrementado a 99 a más del 95% los titulares de la Secretaría de Salud y Asistencia después de Soberón han continuado las misas políticas sanitarias con las variantes de sus personalidades el estilo es el hombre el secretario Juan Ramón de la Fuente ha promovido la descentralización a los estados ha controlado el paludismo y las enfermedades prevenibles por vacunación y ha impulsado la cobertura de servicios asistenciales a 10 millones de mexicanos la generación de jóvenes turcos los sanitaristas investigadores tecnólogos epidemiólogos estadígrafos jefes de servicios coordinados y secretarios de salud han sido y son los operadores de las políticas que en materia de salud pública planifican los estrategas responsables de la transición epidemiológica en México en el último cuarto del siglo una nueva generación de sanitaristas imprimió un sello distinto a la conducción de la política sanitaria las campañas nacionales del paludismo de la oncocercosis de las inmunizaciones de la producción de biológicos de la planificación familiar la introducción de la informática las cartillas de vacunación y la salud materna la realización de encuestas epidemiológicas y la dirección de la escuela de salud son algunos de los campos influidos y creados de nuevo por auténticos continuadores de William Gorgas Oswaldo Cruz y Fred Soper los decanos de este grupo Jorge Fernández de Castro y José Rodríguez Domínguez discípulo de Pedro Daniel Martínez maestros en salud pública son experiencias del campo nacional e internacional centrar las bases ideológicas operativas en la salud pública actualmente vigente Julio Frank y Jaime Sepúlveda representaron los enfoques contemporáneos de la salud pública médicos con doctoradas en salud pública en Ann Harbour y en Harvard Frank creó el centro de investigación en salud pública y con la unión de la escuela de salud más el centro de investigación sobre enfermedades infecciosas fundó en Cualabaca el Instituto Nacional de Salud Pública la intervención de Jaime y Sepúlveda ha sido decisiva en campos tan importantes como actualmente la política de salud en el gobierno de la república ha mantenido una política de estado dirigida y conseguir la cobertura total de la población con servicios de salud primaria y secundaria en todos los estados y desde 1936 en el tercer nivel mediante Institutos Nacionales de Salud y hospitales especializados como el general México está en el bloque occidental y es entusiasta miembro de la OMS con el carácter regional de la Organización Panamericana y de la Salud ante la Oficina Sanitaria Panamericana desde el año de 1902 México uno de los cinco fundadores México es sede de la octava Asamblea Mundial de Salud que inicia el programa global de erradicación del paludismo y se prosigue con la campaña de erradicación de la viruela hasta 1982 por solidaridad internacional se realiza la campaña de erradicación del mal del pinto la vacunación universal y el control de la lepra en el sexenio de 1982 1988 se operan cambios importantes se inicia la descentralización de IMSS Coplamar en 14 estados se promueven las medidas preventivas con los días nacionales de vacunación en 1986 la profilaxis del SIDA la inteligencia epidemiológica la coordinación institucional y la coordinación del Instituto Nacional de Salud en septiembre de 1990 México participa en la celebración de la cumbre mundial en la infancia de Nueva York y se acuerdan 26 compromisos a cumplir en el año 2000 en 1993 se inician las semanas nacionales de salud que incluye la vacunación en niños y mujeres en edad fértil vitamina A se administra en zonas con alta prevalencia de diarreas cólera yodo en zonas ociógenas y distribución de sobres con sales hidratantes la capacidad para producir vacunas llegó casi a la autosuficiencia en 1994 después de la necesidad de cambiar a vacunas pentavalentes múltiples decidieron la transformación de la planta nacional de maquiladora de biológicos importados salvo la producción de sueros antioxidantes alacrán y cartálicos los responsables de la salud han operado acciones ad hoc para nuestras necesidades la principal la gran dispersión poblacional con el servicio social de pasanzas de medicina compra de medicamentos sin receta médica jornadas quirúrgicas en estados sin escuelas de medicina yodación de la sal y cirugía extramuros es evidente que a pesar de la retórica oficial no se ha hecho esfuerzos adecuados para mejorar efectivamente su situación el subdesarrollo es un círculo vicioso agricultura de temporal desnutrición escolaridad baja tasas altas de mortalidad fertilidad sin control incapacidad competitiva en la sociedad moderna del conocimiento discriminación social y restricción del poder político a pesar del alto porcentaje del mestizaje de la población de México para vergüenza nacional los estados con mayor proporción de indígenas siguen en desventaje inaceptable desde hace cinco siglos una asignatura pendiente incompleta con un estado moderno que respete los derechos humanos en el que haya paz social y oportunidades iguales para toda la población desde 1990 se implantó el programa solidaridad incluyente de una canasta alimentaria con el 25% de las necesidades proteicas becas para garantizar el término de la educación primaria en los niños y atención médica gratuita a las familias en el año de 1996 se inicia en la Secretaría de Desarrollo Social la entrega de complementos alimenticios y becas en efectivo a familias en zonas rurales si hay continuidad y aprovechamiento escolar así como aumento en la talla de los menores de cinco años a nombre del doctor Jesús Kumate Rodríguez les agradezco su atención gracias gracias doctora Tie y para hablar de la innovación de la innovación de la gestión de la gestión en salud la ampliación de la cobertura la descentralización y los medicamentos genéricos cedo el micrófono al doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez muchas gracias buenos días yo también traje un texto pero no lo voy a leer señor secretario del consejo de salud general señor rector de nuestra universidad señor director del hospital señor presidente del patronato muy queridos exsecretarios Guillermo Soberón y Jesús Kumate doctor Navarro colegas compañeras enfermeras voluntarias trabajadores residentes estudiantes de este hospital me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta ocasión en donde se trata pues fundamentalmente de hacer un recuento apretado de estos primeros 70 años de vida de la Secretaría de Salud y compartir experiencias transmitir quizá en mi caso será más anecdóticamente algunos de los episodios que de alguna manera pudieron haber incidido en el curso de la Secretaría la parte documental la parte formal está escrita y pues toca a otros en mi opinión hacer el mejor recuento de lo que han venido ocurriendo en los diversos lapsos y en los diversos ciclos yo quiero empezar por decirles que para mí fue un privilegio haber llegado a la Secretaría de Salud a suceder a uno de los médicos que más admiro y respeto que es el doctor Jesús Cumate quien a su vez había recibido la estafeta de otro gran médico de los grandes del siglo XX y por fortuna de buena parte del siglo XXI que es Guillermo Soberón dos médicos académicos que le dieron a la salud pública una personalidad de un estilo diferente es decir no quiero con esto subestimar la tarea de quienes los antecedieron a ellos pero sí reconocer que lo que hubo como bien lo decía el doctor Atié en el discurso que leyó del doctor Cumate un estilo propio un sello y creo que el sello más importante que se dio fue el sello académico modificar un poco la concepción de la Secretaría de Salud de una posición estrictamente política a una posición que por supuesto tenía un componente político pero que tenía que operar y funcionar con un sustrato académico y esto no es un cambio menor y creo que en la historia de la función pública de México así será reconocido de manera que darle continuidad a su trabajo fue un privilegio y el otro gran privilegio que tuve fue haber contado con un grupo espléndido de colaboradoras y de colaboradores que me acompañaron durante esos años algunos de los cuales están aquí presentes sin ese grupo sin ellos hubiera sido imposible transitar por el camino que nos tocó transitar así que a ellos también mi reconocimiento tengo muy claro y quienes estuvieron ahí y están aquí no me dejarán mentir cuál fue mi primera decisión como secretario tenemos que darle continuidad a todos los programas que están funcionando bien y no quiero bajo ninguna circunstancia que se caiga una centésima la cobertura de vacunación que se nos venga para abajo la rehidratación oral o que aflojemos en alguno de esos programas y me parece que fue un acierto y desafortunadamente es algo que no ocurre con tanta frecuencia como uno quisiera en México tenemos todavía la tendencia de que con los nuevos ciclos hay que llegar a reinventar todo porque todo estaba mal hecho porque todo se puede hacer mejor y la verdad es que no es cierto esto explica por qué muchos programas en nuestro país en diversos ámbitos no han tenido continuidad hay en el fondo más en mi opinión una cierta vanidad personal que un razonamiento objetivo así que por supuesto que le dimos continuidad a las muchas cosas muy buenas que habían iniciado Soberón y Cumate y el reto era mejorarlas cómo subir ese no me acuerdo 97.4 de cobertura de vacunación que nos dejó Cumate cómo subirle a 97.5 porque subir del 74 al 90 es más fácil que del 97.4 al 97.6 habría que entender los retos también nos ocurrió ni modo azares del destino el error de diciembre y el recorte súbito de un 30% de los presupuestos así de contundente ¿qué hacemos con lo que tenemos? bueno había que formular preguntas específicas y tratar de encontrar respuestas sensatas y hasta donde fuera posible inteligentes las preguntas eran las obvias ¿dónde están las prioridades? las prioridades estaban en por lo menos 14% de la población que en esa época no tenía ningún acceso geográfico a los servicios de salud y otro tanto que tenía un acceso geográfico pero que no tenía un acceso funcional a los servicios de salud y precisamente inspirados en el modelo de las semanas nacionales de vacunación que habían mostrado que podían llegar a lugares muy recónditos apartados porque el gran reto es cómo llevas la salud a las miles de poblaciones de menos de 500 habitantes ese es el verdadero reto cuando tienes la dimensión de un país como México cómo llegas ahí donde obviamente no hay centros de salud no quieren ir los médicos cuesta mucho trabajo llegar pero habían llegado las campañas de vacunación y ese era el modelo Kumate seguramente no se dio cuenta cuando lo generó que tendría una importante repercusión en la posibilidad de llevar otros servicios de salud siguiendo el modelo que él había diseñado en las semanas nacionales de vacunación y esto fue la estructura de un paquete básico de servicios de bajo costo porque no había dinero y de alto impacto y la preparación de brigadas y la preparación de personal médico y paramédico a través de unidades móviles pero no había dinero y aquí está Guillermo Ibarra entonces alto funcionario de la Secretaría de Hacienda en egresos en la ventanilla donde nos decían que no había dinero a la cual diligentemente iba y siempre salía con algo el entonces subsecretario José Enaro no sé cómo le hacía pero algo conseguía hicimos una solicitud de recursos al Banco Mundial presentamos el proyecto y el Banco Mundial lo aprobó y el PAC empezó a funcionar con recursos del Banco Mundial porque no había recursos en el erario nuestro y bueno yo creo que el ejercicio del PAC fue interesante en su momento porque cumplió bien con sus objetivos en 1999 fíjense el PAC tenía a mil 632 médicos mil 598 enfermeras mil 644 paramédicos 489 técnicos y auxiliares y 960 unidades móviles con eso cubrimos la cobertura de servicios básicos y como luego este programa se articuló con el otro que les voy a mencionar brevemente que es la descentralización dejamos flexible para que el paquete lo pudieran crecer o no las entidades federativas que tenían más recursos de manera que había un paquete básico una canasta básica de servicios y la posibilidad de flexibilizarlo siempre y cuando pusieran recursos estas entidades como siempre pues en México así como hay gente rica y gente pobre hay estados ricos y hay estados pobres y los estados ricos pues tienen que poner más y los pobres a los pobres hay que ayudarles porque si no para qué queremos un estado si el estado no redistribuye un poco esta riqueza tan desigual pues entonces mejor en lugar de estado armamos una gerencia y ya ven que luego esas gerencias cuando llegan al sector público no siempre funcionan bueno la verdad es que el paquete cumplió con su cometido y además ayudó a establecer la parte de salud de ese otro programa que fue muy importante que fue Progresa del cual se han derivado versiones subsecuentes y qué bueno ese ha tenido continuidad es un buen ejemplo de una política social que ha tenido continuidad el otro gran tema que había que abordar era el de la descentralización ya Guillermo Soberón había hecho un ejercicio muy importante de desconcentración de 16 entidades federativas si mal no recuerdo pero subsistía era la estructura la ya para entonces la que había sido moderna estructura de los servicios coordinados de salud pública y que ya para entonces era la obsoleta estructura de los servicios coordinados de salud pública en donde desde el centro se nombraban a esta suerte de delegados en todo el país y bueno aquí viene todo el gran debate que yo creo que sigue teniendo vigencia es somos un país centralista o somos un país federalista yo soy por vocación y por convicción federalista yo pienso que el modelo centralista en un país como México no funciona funciona mal claro si alguien necesita autoafirmarse todos los días con el control absoluto de todo bueno entonces va a ser por naturaleza centralista y yo diría que seguramente un poco autoritario pero si alguien tiene una concepción diferente del poder que es poder hacer cosas de la organización del Estado de la prestación de servicios creo que se inclina de manera más natural al federalismo hay que descentralizar y hay que dejar que las propias estructuras regionales y locales tomen las decisiones con una supervisión y con una rectoría del Estado pero corriendo el riesgo por supuesto corriendo el riesgo que algunos lo van a hacer mejor que otros pues sí porque ese es México México es un país de símbolo de contrastes en donde hay más infraestructura en algunos lados que en otros yo creo que fue un acierto darle también continuidad a esa obra que inició Guillermo Soberón y descentralizar descentralizar en serio y esto quería decir transferirle a los estados todo lo que teníamos que no era mucho pero eran siete mil quinientas unidades médicas cien mil plazas de trabajadores que homologamos antes de transferir y que por cierto es la última homologación que ha habido en la Secretaría de Salud mil novecientos noventa y seis no ha vuelto a haber homologación todas las plazas se homologaron se transfirieron se capacitaron a los responsables y se le pidió a cada gobernador que nombrara a su propio Secretario de Salud desaparecieron los jefes de los servicios coordinados y se crearon treinta y dos Secretarías de Salud como pueden imaginar yo creo que ese primer grupo de Secretarios de Salud fue excelente pero había un poco de todo también como es natural algunos gobernadores más prudentes le consultaban al Secretario oye qué te parece fulano lo conoces te mando su currículum y otros simplemente nombraban y le decían pues ahí le informas al Secretario está bien yo voy a trabajar con el que usted nombre Gobernador así que usted no se preocupe y cómo poníamos en orden un poco a los Secretarios bueno entonces fue cuando retomamos el concepto del Consejo Nacional de Salud el Consejo Nacional de Salud que es este órgano colegiado en donde se reunían todos los Secretarios de Salud para definir las políticas para establecer los indicadores de resultados que no eran opcionales eran obligatorios no se trataba de simplemente dejar que las cosas se fueran se iba a hacer una fiscalización efectiva del Consejo de Salud en base a los resultados y a través de los congresos locales los recursos financieros que se transfirieron todos a través del ramo 33 que tenía un fondo específico sería una descentralización pero había controles y tan hubo controles que durante ese periodo la entonces contaduría mayor de Hacienda que nos auditaba anualmente nunca encontró desvío de recursos había dos controles el central y el local más el propio del ramo 33 que ejercía ciencia o sea hay que descentralizar pero esto no quiere decir que hay que dejarlos con las manos libres los dejan con las manos libres y ya ven lo que pasó en Tabasco ya ven lo que pasó en Coahuila y ahora vemos muy lamentablemente que recursos que se destinan para comprar tomógrafos acaban en los bolsillos de algunos funcionarios estatales sin escrúpulos descentralizar no significa no tener controles al contrario significa compartir responsabilidades significa redistribuir responsabilidades tú ejerces el recurso pero lo ejerces para estos programas y yo vigilo que esos programas tengan resultados no los que a veces recuerdo muy bien una anécdota y ustedes se van a imaginar bien qué gobernador fue que se venía una época de invierno fuerte y estaba yo preocupado porque se preveía que íbamos a tener una alta incidencia de enfermedades respiratorias en niños y conseguimos recursos por ahí en estas gestiones que les digo que hacía con mucha eficiencia el señor rector actual recursos para un programa emergente de enfermedades respiratorias y lo diseñamos muy bien y redistribuimos los recursos y entonces un gobernador de cuyo nombre no me quiero acordar en lugar de comprar vacunas sueros compró cobijas porque él lo que quería era ir repartiendo cobijas pueblo por pueblo en su estado como si las cobijas fueran a ser la tarea de las infecciones respiratorias por supuesto que ese estado en ese invierno fue el que tuvo el índice más alto de enfermedades respiratorias en niños y ahí están los datos en el boletín de vigilancia epidemiológica y eso fue motivo de una fuerte discusión entre un servidor y el susodicho gobernador al cual sospecho que nunca se le olvidó bueno yo creo que el hecho de que haya habido un secretario de salud responsable era muy importante y yo creo que hay que revisar y lo digo con ánimo muy propositivo y respetuoso este modelo que después surgió en donde al secretario de salud se le generó una figura alternativa en cada entidad federativa que fue el representante del seguro popular yo creo que hay que definir cuál de los dos es el responsable parte del problema es que hay dos autoridades una que le rinde más bien cuentas al sector salud como secretario de salud y otro otra persona que puede ser muy eficiente o no tan eficiente no sea pero que es el que tiene el manejo del dinero yo creo que bueno son de estos temas en mi opinión y qué bueno que tengo ya la libertad de decirlo más abiertamente hay que definirlo creo que debe haber una persona como hay que definir muy bien si profundizamos en la federalización o nos regresamos a un esquema centralista que tome la decisión el gobierno en turno son decisiones de gobierno sí creo y aquí Francisco Navarro no me dejará mentir con la delicada responsabilidad que ahora tiene que esta situación híbrida en la que estamos donde hay hospitales federales de alta especialidad muy complejos que operan en servicios estatales pues genera una contradicción estructural yo creo que hay que definirlo yo ya les dije cuál es mi posición yo soy federalista pero si se define que sea otra vez centralista bueno sus razones tendrán pero yo creo que no le conviene al sector para avanzar hacia donde queremos avanzar seguir con estas ambigüedades que son resultado por otro lado y qué bueno que así sea de que hay mucho más recursos bueno esto es magnífico las buenas noticias es que hay mucho más recursos para salud esto es bueno esto habla bien de los gobiernos que destinaron más recursos a la salud ahora hay que hacer el mejor uso de esos recursos que podamos y para ello hay que tomar algunas decisiones y algunas determinaciones de carácter político el tercer elemento que quiero compartir con ustedes y último es el de los medicamentos genéricos porque fue un periplo muy interesante ocurre que como resultado de las políticas neoliberales se puso de moda por esa época y unos años antes la desregulación está bien yo puedo tener mis puntos de vista al respecto pero el hecho es que había que desregular porque el lema se acuerdan ustedes decía contra la corrupción la desregulación pero un sector que pagó muy alto el costo de la desregulación fue el sector farmacéutico los precios de los medicamentos se dispararon totalmente se dispararon en el sector salud empezamos a tener desabasto porque no alcanzaron los presupuestos no alcanzaban te daban tanto para medicinas y resulta que costaban más caras y la verdad es que se generó una dinámica muy complicada con la industria farmacéutica en donde tengo buenos amigos pero había que tomar la responsabilidad del Estado y además la industria farmacéutica nacional estaba en condiciones muy críticas no podía competir fue la época en la que se formaron los grandes consorcios internacionales la convergencia de las grandes firmas los laboratorios nacionales eran muy pequeños y entonces decidimos frente a estas dos coyunturas impulsar el mercado de medicamentos genéricos no entro en detalles pero no fue sencillo llegó un momento en que la industria farmacéutica internacional amenazó con boicotear al Estado con los medicamentos y recuerdo que fui muy preocupado a ver al entonces secretario de la Contraloría licenciado Arsenio Farel que era duro para decirle licenciado necesito que me autorice salir a hacer cotizaciones internacionales no pueden poner al Estado mexicano de rodillas si no nos venden cotizamos internacionalmente me dio la aprobación porque esto era ilegal no hubiera sido yo pues sí muy valiente pero hubiera acabado a lo mejor en el tanque no no se trataba de eso y cuando les enseñé el acuerdo del secretario de la Contraloría entonces decidieron y qué bueno que así fuera abastecernos de medicamentos y empezar la batalla por la vía legal la Secretaría de Salud llegó a tener 42 demandas y una embestida mediática que a lo mejor ustedes recuerdan brutal los desplegados a plana completa los voceros oficiales que son siempre los mismos atacando a la Secretaría de Salud porque estábamos en contra de la industria farmacéutica cuando yo le decía a los capitanes de la industria farmacéutica abran ustedes su mercado de genéricos van a ser los más beneficiados pues pueden tener sus medicamentos de patente y abran una línea paralela y que sean los genéricos y venden los de patente a los que tienen más dinero y venden los genéricos a los que tienen menos dinero que son la mayoría y nosotros nos encargamos de que la calidad de los genéricos sea equivalente a la de los patentes y por eso generamos la idea esta de genéricos intercambiables que luego siempre hay como dicen por ahí un roto para un descosido alguien vio que el nombre era bueno y dijo pues en lugar de genéricos que sean similares pero la realidad es que yo creo que el mercado de genéricos fue muy bueno se impulsó después se dejó caer y debo decir que en los últimos años se ha retomado y piensen ustedes qué haríamos ahora si no tuviéramos los genéricos tanto en el sector público como en el sector privado y qué bueno que en un ataque de cordura no se incluyó el IVA a medicamentos en la actual reforma fiscal yo les quiero decir yo estuve en contra del IVA a medicamentos cuando fui secretario de salud esgrimí mis razones y por supuesto que sigo estando en contra porque creo que ponerle impuesto a los medicamentos es ponerle un impuesto a los enfermos que son los que compran medicamentos incluyendo alguno que otro hipocondríaco que puede estar por ahí también está enfermo nadie más compra medicamentos nadie se ha puesto a pensar que ponerle un IVA a los medicamentos es ponerle un impuesto al enfermo en buena hora eso pues por lo pronto está detenido y bueno simplemente concluiría diciendo yo creo que trabajar en la Secretaría de Salud es un privilegio es un gran privilegio un enorme privilegio transmítale doctor Ruiz a la Secretaria Mercedes Juan mi reconocimiento mi respeto y mi felicitación por la delicada tarea que le ha encomendado el presidente y desde luego nuestros deseos de colaborar y ayudar en la medida de nuestras posibilidades si ella así lo desea la salud no puede politizarse la salud no puede tener un signo partidista hay que hacer políticas de salud pero no hay que hacer política con la salud se puede hacer política en otros campos al que le guste ahí está el congreso ahí están ¿no? otros espacios necesitamos revisar algunos de los temas que me he permitido mencionar muy de paso para que se pueda hacer realidad yo soy de los que piensa que sí puede haber un gran avance en los próximos años para consolidar al sector para universalizar efectivamente cada vez más servicios y que pues la salud siga siendo en México este este rostro humano del Estado mexicano esta tarea en donde sin proponernos lo explícitamente hemos logrado establecer políticas de Estado en donde hemos logrado conjuntar los esfuerzos académicos con los esfuerzos de servicio y que nos permiten a todos los que trabajamos en el sector a las enfermeras a los trabajadores administrativos a los médicos y a los paramédicos sentirnos orgullosos de la tarea que realizamos a veces en condiciones adversas pero creo que como pocos si revisamos la historia de los últimos 100 años y el doctor Kumate lo ha documentado muy bien como pocos el sector salud en México es quizá el que mejores cuentas le ha podido entregar a la sociedad mexicana muchas gracias 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 doctor Raúl de la Fuente a continuación para presentar la tarea encomendada al doctor Julio Frank Mora que por motivos de trabajo no se encuentra con nosotros el video representativo del desarrollo e innovación la creación del sistema de protección en salud doctora Mercedes Juan López secretaria de salud de México señores ex secretarios de salud apreciados funcionarios del sector salud doctor César latié y distinguidos directivos profesionistas y trabajadores del hospital general doctor Eduardo Lisiaga colegas y amigos es para mí un honor participar en la celebración del 70 aniversario de la fundación de la secretaría de salud de nuestro país con la secretaría nace nuestro sistema contemporáneo de salud y el anhelo explícito de llevar servicios integrales a toda la población podría decirse que la historia de esta institución es ante todo la historia de la conquista de un derecho ciudadano el derecho a la protección de la salud como lo demuestran las intervenciones que me antecedieron la conquista de este derecho es fruto del esfuerzo ilvanado de varias generaciones de trabajadores de la salud y una expresión más de las políticas de estado en materia de salud que han contado con el apoyo de todos los niveles de gobierno y todas las fuerzas políticas la parte de esta célebre historia que quisiera compartir con ustedes es la creación del sistema de protección social en salud el cual estableció las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud incorporado al artículo cuarto constitucional en 1983 durante la administración del maestro Guillermo Soberón gracias a la reforma aprobada 20 años después en 2003 el acceso regular a servicios integrales de salud dejó de ser una prestación laboral para convertirse en un derecho ciudadano de hecho quisiera empezar mi participación haciendo referencia al origen del nombre de este sistema en particular al uso del concepto de protección se trata de un concepto integrador pues captura la responsabilidad esencial del estado puede afirmarse que en la razón misma de la constitución del estado se encuentra el imperativo de proteger a la población contra diversas amenazas como los desastres naturales el deterioro ambiental las amenazas a la soberanía la delincuencia o las violaciones a la integridad física y los derechos de las personas por ello es común hablar de protección física protección civil protección ambiental protección jurídica o protección económica asimismo existe el concepto de protección social que es una dimensión más de esta responsabilidad esencial del estado de hecho uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro país es el desarrollo de la protección social universal que representa un estadio avanzado de la seguridad social la seguridad social nació atada a las prestaciones laborales la protección social universal se basa en los derechos ciudadanos y no solamente los derechos laborales esa es la distinción fundamental ahora un aspecto esencial de la protección social se refiere al ámbito de la salud y esto a su vez comprende tres rubros primero la protección contra los riesgos sanitarios mediante la vigilancia la prevención el fomento y la regulación segundo la protección de la calidad de la atención y tercero la protección financiera contra los efectos económicos de la enfermedad y su atención este concepto integral de protección social es el que a mi juicio mejor responde a la letra y al espíritu de la constitución pues recordemos que el artículo cuarto habla precisamente del derecho a la protección de la salud y fue con esta idea en mente que en 2003 se propuso al congreso la creación del sistema de protección social en salud como respuesta a la compleja transición epidemiológica por la que atravesaba y sigue atravesando nuestro país esta compleja transición se manifiesta en lo que hemos llamado la doble carga de la enfermedad por un lado está la agenda inconclusa representada por las infecciones comunes la mortalidad materna y la desnutrición en México la patología del rezago sigue presente en las poblaciones de menores recursos sobre todo las comunidades indígenas sin haber resuelto de todo este rezago enfrentamos ya los retos emergentes representados por las enfermedades no transmisibles y las lesiones debidas ya sea a accidentes o a violencia en México estos retos emergentes representaban apenas 40% de las muertes en 1970 pero hoy concentran más del 85% para hacer las cosas aún más complejas a los rezagos y los problemas emergentes hay que agregar los riesgos asociados directamente con la globalización incluyendo las pandemias como el SIDA o la reciente pandemia de influenza incluyendo la diseminación de estilos de vida no saludables que son responsables de la pandemia nueva pandemia silenciosa de la obesidad o incluyendo las consecuencias en salud del cambio climático en un sentido muy real hemos sido víctimas de nuestros propios éxitos el gran avance de las campañas e instituciones de salud pública significa por así decirlo que nos hemos ido acabando las enfermedades baratas de prevenir y curar al arrancar el siglo 21 era evidente que el sistema mexicano de salud se encontraba expuesto a enormes presiones el país además no estaba invirtiendo lo suficiente para enfrentar de manera adecuada el nuevo perfil de enfermedades que he descrito es decir podríamos decir que el traje de la salud confeccionado en 1943 ya no le quedaba le quedaba chico a la sociedad mexicana del año 2000 y así fue como por ejemplo mediante el cálculo de las cuentas nacionales de salud se reveló que en el año 2000 México dedicaba apenas 5.1% del producto interno bruto a la salud otros países latinoamericanos con condiciones de desarrollo similares al nuestro como Argentina Colombia y Uruguay estaban entonces dedicando 8% de su riqueza total a este asunto primordial que es la salud igualmente grave era el hecho de que en ese año no solamente el nivel era bajo sino aún más grave el hecho de que más de la mitad de todo ese gasto provenía del bolsillo de las personas además de ser injusto y regresivo el gasto de bolsillo es ineficiente pues no toma en cuenta la incertidumbre que es inherente a los fenómenos de salud y como consecuencia del gasto de bolsillo hacia el año 2000 casi 4 millones de familias sufrían gastos catastróficos o empobrecedores por pagar por los servicios de salud esto realmente constituye una paradoja inaceptable pues sabemos que la salud es uno de los medios más poderosos para combatir la pobreza y sin embargo el pago por los servicios se vuelve en sí mismo un factor de empobrecimiento cuando un país excluye de la protección social a grandes masas de su población la insuficiente inversión en salud ante el nuevo perfil de enfermedades junto a la creciente demanda de los ciudadanos por servicios de alta calidad con protección financiera para todos motivaron una profunda reforma a la ley general de salud en 2003 que dio origen al sistema de protección social en salud cuyo brazo operativo es el seguro popular según las cifras recientes a este seguro se han afiliado ya más de 53 millones de personas si sumamos los derechohabientes de la seguridad social esto significa que hoy en México cerca de 100 millones de personas ya cuentan con algún tipo de seguro público en salud el carácter integral de las reformas implementadas a partir de 2004 permitieron asegurar una verdadera protección en salud a todos los mexicanos al garantizarles las tres dimensiones de la protección social a las que me refería antes la protección contra riesgos sanitarios la protección de la calidad de la atención y la protección financiera en el primero de estos ámbitos las recientes reformas del sistema mexicano de salud permitieron el establecimiento de tres instrumentos para fortalecer la salud pública primero un fondo para financiar servicios de salud a la comunidad que permitió entre otras cosas ampliar el esquema básico de inmunizaciones y alcanzar coberturas muy altas de vacunación segundo se hicieron inversiones adicionales en seguridad sanitaria mediante el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y los esfuerzos de preparación lo cual nos ha permitido responder de manera más efectiva a las emergencias los desastres naturales y otros retos relacionados con la globalización como las pandemias y en tercer lugar se reorganizó todo el aspecto regulatorio mediante el establecimiento de una nueva agencia pública la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios encargada precisamente de la protección de la población en este aspecto fundamental ahí se incluyen la protección contra riesgos asociados al consumo de alimentos los riesgos ocupacionales los riesgos asociados al uso de medicamentos los riesgos relacionados con el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco esta fue la primera gran dimensión y las destaco porque esta fue una reforma integral empezó con la protección contra los riesgos en segundo lugar hubo acciones muy concretas dirigidas a la protección de la calidad de la atención esto incluyó la creación de una subsecretaría de innovación y calidad el lanzamiento de la cruzada nacional por la calidad de los servicios de salud que incluyó entre muchas otras medidas el monitoreo regular de indicadores de calidad a través tanto de registros regulares como de encuestas al público y a los usuarios y tercero muy importante el establecimiento de un sistema de acreditación obligatoria para aquellas instituciones que prestan servicios a los afiliados al seguro popular finalmente el instrumento que se diseñó para proteger a los usuarios contra los riesgos financieros la protección financiera fue precisamente el seguro popular con la reforma aprobada por el Congreso en 2003 la inversión pública en salud se ha elevado de manera gradual sostenible y fiscalmente responsable alcanzando niveles sin precedentes y ello es lo que ha permitido dar protección financiera a los más de 50 millones de mexicanos y mexicanas que carecían de seguridad social corrigiendo así las graves desigualdades que existían en materia de asignación de los recursos además la nueva ley permitió no solo reformar sino también reforzar a los servicios de salud pues establecieron previsiones para fortalecer la inversión en infraestructura y equipamiento y estas inversiones también han alcanzado niveles sin precedentes más aún al asignar los crecientes recursos con base en el número de familias afiliadas al seguro popular se rompieron las inercias presupuestarias del pasado y se sentaron las bases de una verdadera presupuestación democrática donde el dinero sigue a las personas en función de sus necesidades de salud aquí es importante entender la lógica del seguro popular en vez de empezar como solemos empezar presupuestando los insumos se empezó con los objetivos se hizo un compromiso con la sociedad eso se tradujo en las intervenciones que fue el catálogo de servicios universales de salud del cauce y eso fue lo que permitió establecer las metas financieras una característica también muy innovadora fue la introducción de un elemento sistemático de evaluación se han hecho una gran cantidad de evaluaciones incluido una evaluación externa muy importante que demostró que el seguro popular está cumpliendo su objetivo de dar protección financiera se han reducido de manera importante los gastos catastróficos además de seguro otros estudios han demostrado que ha aumentado la utilización de servicios tanto de hospitalización como servicios de detección temprana a 70 años de la fundación de la Secretaría de Salud a 30 años del reconocimiento constitucional del derecho a la protección de la salud y a 10 años de la creación del seguro popular están sentadas las bases para la siguiente gran reforma que permita alcanzar el ideal largamente anhelado de una verdadera protección social universal en salud quisiera concluir señalando que nuestro país se encuentra hoy a la vanguardia internacional en materia de políticas de salud la reforma mexicana es objeto de interés estudio y emulación en muchas partes del mundo las políticas de Estado que tanto han beneficiado a México se erigen como ejemplo de la posibilidad de garantizar el acceso universal a servicios integrales de alta calidad y con protección financiera para todos es importante recuperar esta riqueza para encontrar en el análisis crítico del pasado y el presente la fortaleza que nos permita seguir avanzando hacia un futuro mejor les agradezco muchísimo la bondad de su atención lamento mucho que mi actual residencia afuera del país me impida estar con ustedes en persona pero quiero que sientan que estoy ahí en espíritu y que al igual que todos celebro este magnífico 70 aniversario de nuestra Secretaría de Salud quizás la institución de mayor nobleza de mayor servicio público en nuestro país a la cual le auguro muchísimos logros más en sus siguientes 70 años muchas gracias nuevamente y felicidades a todas y a todos bien enviamos un cordial saludo al doctor Julio Frank Mora corresponde ahora al rector de nuestra máxima casa de estudios doctor José Narro Robles hablarnos del impacto del programa educativo y la salud en los últimos 70 años muchas gracias y buenos días tengan todas y todos ustedes me da muchísimo gusto estar en esta celebración y saludo por supuesto al doctor Leobardo Ruiz un médico querido apreciado destacado y quien acude el día de hoy con la representación de la señora secretaria muchas gracias doctor Ruiz de igual forma al señor director de este hospital al doctor César Atién muchas gracias por invitarme saludo a los señores ex secretarios de salud a los doctores Obrón Cumate y de la Fuente al doctor Francisco Navarro y al licenciado Ramón Neme al doctor Enrique Graue director de nuestra facultad a los directores de institutos nacionales y entidades del sector salud que bueno que persisten aquí con nosotros se los agradecemos a los señores ex directores del hospital general de México que bueno que se encuentran aquí con nosotros a los colegas a las enfermeras a los colaboradores de este hospital a la señora presidenta del voluntariado y a representantes de este órgano muchas gracias por acompañarnos yo quiero primero que nada felicitar a la secretaría de salud por sus logros a lo largo de estos 70 años a los señores secretarios felicitarlos por lo que en sus periodos hicieron que se refleja y que lo hemos visto en el recuento y agradecerles por supuesto a ellos los tres minutos que nos dejaron al doctor Leobardo Ruiz y a un servidor para poder comentar con ustedes algunas cosas yo voy a tratar de ser muy muy concreto y voy a tratar de serlo porque se se han dicho cosas muy importantes que nos han permitido ver lo que se ha logrado avanzar en este país quien diga que no se ha avanzado en 70 años pues está diciendo una mentira monumental México ha cambiado y ha cambiado muchísimo y lo puede ver uno en materia demográfica en materia económica en materia del desarrollo del progreso de la nación de la colectividad y por supuesto se puede ver y se puede medir ese avance en materia de salud uno simplemente puede recordar varias cosas cuando en los años 40 se crea la Secretaría de Salud México apenas sobrepasaba 20 millones de habitantes y hoy tenemos casi seis veces más más de 115 millones de habitantes en aquellos años con la creación de la Secretaría de Salud en aquel tiempo de salubridad y asistencia la esperanza de vida al nacimiento de los mexicanos era escasamente de 42 años hoy tenemos prácticamente 75 si uno revisa los datos de mortalidad infantil en aquella época y los contrasta con lo que hoy tenemos hay una disminución cercana al 90% si uno ve el caso de la mortalidad materna resulta que hay una disminución de casi tres cuartas partes en ese indicador y por supuesto ya ha sido mencionado y está plenamente documentado hay una verdadera transformación de la estructura de la mortalidad en el país cuando uno revisa el caso de los recursos humanos en materia de salud de la infraestructura física y de los recursos financieros uno puede encontrar igualmente indicadores que señalan el avance extraordinario que se ha tenido en la materia y eso se debe sin duda alguna a que en materia de salud en el país hemos tenido instituciones públicas y políticas públicas en la materia que nos han permitido alcanzar lo que hemos alcanzado por eso es tan importante cuidar a las instituciones de salud por eso es tan importante recordar estos 70 años de trabajo de la Secretaría de Salud pero esa es una parte de la historia y de la realidad y hay otra parte contrastante paradójica que nos tiene que preocupar y nos tiene que preocupar porque junto a esos avances tenemos pendientes y rezagos extraordinarios hoy a pesar de esa mejoría en la mortalidad infantil por ejemplo pues resulta que la tasa de México es dos tres cuatro veces más alta que la de muchos países incluidos países de América Latina como Cuba como Chile o como Costa Rica que tienen tasas mucho mejores que las nuestras es real la disminución de la mortalidad materna pero uno no puede dejar de reconocer que incluso la meta que nos fijamos dentro de los objetivos como país dentro de los objetivos del milenio no la vamos a cumplir o que resulta que a pesar de todos los avances que hemos visto hay millones de mexicanos que no tienen acceso real a los servicios de salud de manera permanente hay avances pero hay necesidades y hay rezagos y cuando uno habla de lo que está pasando en materia de recursos humanos uno tiene también que reconocer que junto a los desarrollos tenemos problemas y problemas muy importantes hace 10 años en un trabajo que me permití presentar en la Academia Nacional de Medicina recordaba yo que en 1910 Abraham Flexner al hacer su reporte sobre el estado que guardaba la educación médica en Estados Unidos y Canadá decía y cito textualmente las universidades han fallado en buena parte al no evaluar adecuadamente los grandes avances de la educación médica y el costo creciente de la enseñanza muchas universidades han establecido escuelas de medicina sin considerar los estándares requeridos y los costos que esto condiciona la sobreproducción de médicos mal preparados se debe a la existencia de un número muy importante de escuelas de medicina comerciales que viven en razón de la mercadotecnia que dirigen a una masa de jóvenes sin la preparación requerida hasta hace poco el establecimiento de una escuela de medicina ha probado ser un negocio rentable porque los métodos de enseñanza han sido fundamentalmente teóricos si uno revisa lo que pasa en nuestro país este es el panorama de Estados Unidos y Canadá en 1910 si uno revisa lo que nos está pasando lo que nos ha venido pasando uno tiene que llegar necesariamente a la conclusión de que tenemos que hacer una profunda revisión de las formas en las que estamos preparando a nuestros estudiantes hay educación de calidad pero hay educación de pobre calidad hay lugares y sitios donde se forman profesionales de la salud médicos enfermeras químicos odontólogos veterinarios psicólogos que son al final los que han logrado hacer los avances en materia de salud en nuestro país y que se están formando muy bien pero hay otros sitios en donde estamos fallando es una falla imperdonable que hoy no podamos saber con exactitud cuántas escuelas de medicina tenemos en el país cuántos estudiantes están cursando sus estudios cuántos se egresan cuántos se titulan cuántos están laborando en las tareas para las que se formaron por eso estoy convencido que tenemos que ver hacia adelante los próximos años en materia de salud no tengo ninguna duda de que esos avances nos tienen que servir como estímulo no tengo ninguna duda que hoy es un día para celebrar lo que miles y miles decenas centenas de miles de profesionales de la salud han conseguido a lo largo de estos 70 años pero también no tengo duda en decir que para poder seguir avanzando tenemos que hacer una gran reforma dentro de nuestras instituciones y dentro del sector formador de recursos humanos para la salud en el país felicidades a la Secretaría de Salud felicidades a los trabajadores de la salud hay motivos para estar orgullosos y hay retos que tenemos que emprender juntos enhorabuena agradecemos el mensaje del doctor Narro Robles y a continuación se da el micrófono al doctor Eduardo Ruiz Pérez para que nos dirija su mensaje muy buenos días a todos ustedes y me dirijo en primer término a los exsecretarios de salud el doctor Guillermo Soberón el doctor Jesús Pumate doctor Juan Ramón de la Fuente y en ausencia al doctor Julio Frenque señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México al doctor Navarro director general de hospitales federales de referencia al patronato de este hospital y a todos ustedes me distingue enormemente el que la doctora Mercedes Juan secretaria de salud me haya designado su representante el día de hoy en este primer evento conmemorativo del 70 aniversario del establecimiento de la Secretaría de Salubridad y Asistencia entonces ahora Secretaría de Salud nos estamos enfrentando sí a un mundo diferente ha habido transiciones muy notables podemos hablar de la transición demográfica en la que pues como ya lo mencionó el doctor Narro hemos ido envejeciendo en realidad y próximamente en unos cuantos años el 30% de la población de México será de 65 años o más lo cual nos trae a enfrentarnos a los padecimientos no transmisibles crónicos no transmisibles y sus consecuencias también tenemos una transición tecnológica que si bien nos ha entregado muchas facilidades para llegar al diagnóstico y al tratamiento también nos ha hecho perder el contacto con el paciente y hablar de una medicina deshumanizada el doctor Juan Ramón de la Fuente en alguna ocasión expresó que la sociedad desconfía de sus médicos y desconfía de sus médicos no por sus conocimientos sino por sus actitudes y es importante pues que en este nuevo desarrollo de la medicina nosotros no perdamos esa sensibilidad la historia de la medicina en México y sus organizaciones tienen ya una larga vida podemos hablar desde la medicina prehispánica quizás después con el protomedicato y la creación después del Consejo Superior de Salubridad para llegar allá a las organizaciones modernas todas ellas siempre preocupadas por la salud de los mexicanos por conservarlas hoy en estas fechas el Plan Nacional de Desarrollo que promulgó el presidente Peña Nieto nos invita a adherirnos a cinco ejes principales un México en paz que hace la salud para un México en paz desde luego que tenemos que combatir la violencia intrafamiliar que es un problema de salud la violencia con los niños las adicciones el tratamiento adecuado de las adicciones la violencia en general pero también debemos de combatir la violencia al interior de nuestras instituciones porque no es posible aceptar en estas fechas las conductas tan agresivas y de falta de respeto que existen en nuestros propios equipos de trabajo hace poco se publicó algunos estudios que se hicieron en hospitales de Estados Unidos no de México en donde el 90% de las enfermeras reportaban maltrato y humillación cerca del 40% de los residentes se sienten agotados imposibles estresados más del 26% de los alumnos de los internos caen en depresión y han intentado suicidio en la facultad de medicina tuvimos desafortunadamente tres suicidios hace un par de años entre los alumnos pasantes y ese es el ambiente que prive nuestras instituciones y si vamos a hacer cambios hagámoslo en ese sentido también para que tengamos un México en paz un México incluyente este es el reto principal del servicio de los servicios de salud llegar a una cobertura universal con calidad con seguridad y con oportunidad créanme que se está haciendo un esfuerzo muy grande y el ejemplo será al principio ahorita lo que estamos enfrentando que es la cruzada contra el hambre esto nos va a dar la oportunidad de revisar en 400 municipios del país cómo están los servicios del primer nivel de atención cómo están y se están ya contratando personal equipamiento en fin poniendo las unidades de contacto de primer nivel a una situación que puedan realmente contender con este problema de la universalización de la salud también hablamos de educación en calidad ya lo mencionó el doctor Narro tenemos que formar a nuestros médicos no solamente en los aspectos técnicos sino también en los aspectos humanos los nuevos programas de estudio por ejemplo incluyen asignaturas que a veces cuando uno los lee le sorprenden interculturalidad por ejemplo profesionalismo cosas que no se daban anteriormente y que en estos nuevos programas se han tenido que incluir para que tengamos pues una un México con educación de calidad hablar de un México próspero es decir que sin salud no hay prosperidad para que los mexicanos puedan trabajar y contribuir al país necesitan tener salud esa es nuestra responsabilidad hacerles llegar la salud y para ello también tenemos que llegarla oportunamente y con los insumos suficientes uno de los grandes retos que tiene ahorita la secretaría es conducir este proceso de adquisición consolidada una compra consolidada de los medicamentos y del material de curación al que ya se han adherido no solamente la secretaría de salud sino el seguro social el Issste la secretaría de la defensa de Marina Pemex y seis estados de la república que van a entrar en esta consolidación no crean que ha sido fácil con cierta oposición por parte de la industria químico-farmacéutica que de luego ve como una amenaza esa ya el libre comercio pues que tenían anteriormente pero esto seguramente nos llevará a insumos más baratos y a insumos que de los que se pueda disponer con mayor celeridad un México con responsabilidad global creo que sí tenemos que hablar de responsabilidad en todos los sentidos hoy se maneja por ejemplo el concepto este del turismo médico que no es tan fácil de llevar a cabo porque no solamente son los que vienen a atenderse a México porque en México les es menos costoso y adquieren medicamentos a menor precio son también los extranjeros que vienen a México y por alguna razón se enferman entonces en ellos tenemos que aplicar una ciencia médica mucho más humana igual que con los nuestros oportuna igual los migrantes es uno de nuestros problemas también y no tenemos por qué abandonarlos esto es en lo que se refiere a los ejes principales pero también tenemos que hablar de los ejes transversales del plan nacional de desarrollo un México democrático que quiere decir es la participación de todos esperamos que instituciones de salud instituciones educativas la industria todos colaboremos para participar de manera igualitaria y con igual responsabilidad esa esa es abrirnos pues al diálogo y a la comprensión general se habla de un gobierno cercano este es un reto que tiene el sistema de salud hablar de un gobierno cercano es hablar de un gobierno digital es decir que tenemos que acelerar nuestra construcción de los sistemas para podernos estar al tanto y quizás llegar al ideal de la intercambiabilidad de las historias clínicas de los informes de tal manera que porque un paciente cambie de residencia no sea un impedimento para que se tenga una historia clínica completa ese es un verdadero reto y sobre todo para aquellos que no fuimos ni nacimos en la época de la de la informática quizás para los jóvenes es mucho más fácil pero habremos de entrar absolutamente todos y el otro es la perspectiva de género este es otro de los ejes que el presidente ha exigido que nosotros conservemos la medicina se ha visto pues muy favorecida con la incorporación con la incorporación de las mujeres las escuelas de medicina tienen en promedio el 63 67 por ciento de personal femenino hay algunas especialidades que son predominantemente femeninas dermatología oftalmología rehabilitación que la presencia de la mujer le ha dado a la asistencia médica algo muy personal de ellas que es la sensibilidad la compasión nosotros también tenemos que aprovechar esas características de la mujer para tener un ejercicio mejor nosotros tenemos que progresar pues el compromiso de la secretaría es guiar un sistema de salud llegabarlo a la universalidad con oportunidad y calidad y seguridad para los pacientes que sea rentable desde el punto de vista financiero que todo es rentable para la salud somos custodios de un bien insustituible la vida habremos de dedicarnos con empeño a ello yo estoy seguro que con la colaboración de todas las instituciones de toda la comunidad nacional la secretaría de salud cumplirá esas responsabilidades que el presidente el día del mundial de la salud giró instrucciones específicas a la secretaria de salud para que se abordara con especial interés el problema de la obesidad de la diabetes y sobre todo que nos fuéramos a la prevención entonces el concepto de prevención creo que va a ser fundamental en esta gestión y habremos de volver la vista hacia aquellas acciones más baratas más oportunas que son más útiles para evitar que nuestros pacientes lleguen a discapacitar a discapacitarse o bien a complicaciones hoy en día los enfermos que llegan a un hospital no llegan con una patología ni con un medicamento llegan con múltiples patologías y una farmacia inmensa nosotros tenemos que aprender a reducir eso a través de la prevención la secretaría de salud le agradece mucho esta oportunidad de estar con ustedes a nombre de la secretaria yo les agradezco esto y esperamos su colaboración para cumplir con las responsabilidades que el presidente Peña Nieto le ha asignado al sistema nacional de salud gracias agradecemos el mensaje del doctor Leobardo Ruiz y antes de dar por concluida esta ceremonia de aniversario y para dejar constancia del mismo pedimos al doctor Leobardo Ruiz al doctor Francisco Navarro Reynoso y al doctor César Atiego Tierrez hagan favor de develar la placa conmemorativa de este evento tiene los dos sellos de la Secretaría de Salud y del Hospital General de México doctor Eduardo Lisiaga en reconocimiento al personal del Hospital General de México doctor Eduardo Lisiaga que ha trabajado por la salud de la población mexicana en el 70º aniversario de la Secretaría de Salud México Distrito Federal septiembre de 2013 muchas gracias por su asistencia despedimos respetuosamente a nuestras distinguidas personalidades que nos han acompañado en el presidio y a todos ustedes buenos días aplausos